Hola, soy Celeste Santana y eso es el reporte UFC. Cada vez está más cerca el UFC Fan Expo del 5 y 6 de julio en Las Vegas, Nevada. 35 peleadores ya confirmaron su asistencia para las sesiones de autógrafos. Entre ellos destacan los campeones del UFC, Caín Velásquez, John Jones, George St. Pierre, Benson Henderson, Dominic Cruz y Ronda Rousey, entre otros. Allí estarán sus peleadores favoritos. El salvadoreño Iván Menjivar peleará ante Keith Yamamoto en el UFC 165. Yamamoto fue considerado por mucho tiempo como uno de los mejores pesos gallos del mundo. Pero en tres peleas en el UFC, aún no ha podido ganar. Por su parte, Menjivar intentará retomar el camino luego de perder en febrero ante Uriah Faber. Esta semana se agregaron dos peleas más en el UFC on Fox Sport 1, número 3, del 4 de septiembre a realizarse en Belo Horizonte, Brasil. En los pesos semicompletos, Glover Teixeira se las verá ante Ryan Bader y Yoshino Kami chocará ante Ronaldo Jacare Sousa. Por ahora es todo. Recuerden seguirnos en Twitter y en Facebook. Soy Celeste Santana y nos vemos la próxima semana en otro reporte UFC.